Doctor Martín, me paso el día entrenando como una bestia y no veo resultados. ¿Qué estoy haciendo mal? Vamos a verlo. ¿Quieres plasmar tu trabajo de gimnasio en resultados? Un buen entrenamiento y una buena alimentación son fundamentales. Muchas personas no consiguen maximizar sus resultados a pesar de dedicar gran tiempo y esfuerzo al entrenamiento. Cuida tu alimentación. Está claro que dependemos de varios nutrientes esenciales. Si tu objetivo es ganar masa muscular, esto cobra más importancia. Tu requerimiento proteico y calórico, por ejemplo, se verá aumentado. Elige primero calidad antes que cantidad. Prioriza alimentos reales con nutrientes esenciales. Y evita alimentos procesados con poco aporte nutricional. Vamos a centrarnos en el macronutriente más importante. Proteínas. Están formadas por aminoácidos. Estos son los ladrillos que estructuran los músculos. Por lo tanto, son esenciales para reparar las fibras dañadas o aumentar su tamaño. Resumiendo, este macronutriente es el más importante para el ser humano, especialmente si eres deportista o quieres construir masa muscular. Ahora bien, ¿cuánta proteína necesitamos? La realidad es que la evidencia científica nos muestra que entre 1,4 y 2,8 gramos de proteína por kilogramo de peso tiene un impacto positivo en salud y rendimiento. ¿Cuáles son los mejores alimentos de los que puedo obtener proteína? Los mejores son principalmente de origen animal. Carnes, pescados, mariscos, huevos. Estos alimentos no solo tienen una gran cantidad de proteína, sino que además tienen bastantes nutrientes, aportándonos otros beneficios. Otra obsesión es con contar la cantidad exacta de proteína que tomas. Con priorizar un alimento proteico en cada comida será suficiente. Otro alimento interesante es la proteína de suero de leche, que contiene todos los aminoácidos esenciales y es muy buena opción para construir masa muscular. Si eres deportista o realizas entrenamiento de fuerza, podrías considerar aumentar tu dosis de proteína diaria, llegar a rangos entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso o incluso llegar a rangos más altos 2,4 o 2,5 gramos.